¡Epa! ¡Epa! Claro que sí, vamos a ver qué tal tu cuenta compa Norberto Así que chicos, ya saben, sus cuentas, análisis completo a full Y unos detallitos que me ha contado el amigo Primero, el amigo me contó que él juega desde casi 2015, algo así por el estilo Y que pues el papu tenía full zonas necros y algo así por el estilo Y desde allí pues hacía los piubes o algo así por el estilo Hasta que se dio cuenta que su inventario en ese momento estaba full zonas de lux Y miren, todavía le queda, o sea, full zonas de lux de los genes Y bueno, el papu empezó a colocar Me dio risa porque me lo contó así Y yo en hambre sería tremendo tener eso así Pero chicos, como he dicho, cuenta de nivel alto ¿Por qué? Porque ya ha superado el Evo 100 de sobra Es Evo 127 Por lo cual ya puede hacer incursiones cómodamente para llegar al mutante Pero ya saben que los que terminará de definir si es cuenta de nivel alto Son sus mutantes meta Así que, primero, vemos por aquí que tiene al proyecto 3B3, minibot Uf, miren como lo tiene armado Chetadísimo, ¿no? Tecnoforce, que bueno, ya para este Evo no es que tenga el mejor valor del mundo Pero a la vez también tiene al triad Y el triad recontrachetado Vemos por aquí el Lancelot Ojo, vida level 7 F por el orbe Aunque le puede caer bien Llama sensei, claro que sí Aratomis, me la pelas El mejor somorfo del juego actualmente Ya tiene dos Pudranse Aratomis Que el compa es como yo odia a los Aratomis Por aquí tenemos al Rhinogoth Ojito con otro level 7 de vida Level 7 de vida de locos Obviamente aquí vemos el Urgan Que los Urgans, pues, ya saben que, pues Sin lugar a dudas Creo que es el mejor usuario de respuesta del juego O algo así por el estilo Carcinus Giga Para el Evo, pues, está bien Pero tampoco la gran cosa Anomaly Eso sí, platínate el Anomaly El Anomaly está Got Aunque tiene llama sensei Así que, Goutare el Cruel Que por ahí el Papu me dejó un retito Chiquito por allí El Pirrot Lástima, un mutante Que se queda bastante atrás Pero aquí vemos Gloover Que obviamente ya para una cuenta de este nivel Si no tienes Gloover No tienes nada No tienes nada Ojo, doble Arcángel ¿Cómo tiene dos Arcángeles el Papu? Imposible Por aquí vemos el Heindal Mixologo Que es buen mutante actualmente Animus de realidad incluso lo tiene Y el doble Asteroides Stahl Que bueno, Asteroides Stahl Ya saben, es el mejor galáctico del juego Junto a Zeus Lexgo Pero bueno, en verdad El Papu Si tiene mutantes fuertes Dignos de una cuenta potente Así que por aquí vemos Laboratorios Médicos Tiene la cantidad poderosa Así que ¿Cuántos tiene? 4 por 4 Bueno, 16 Si no me he equivocado Es una cantidad correcta Debería de tener más Pero Depende de cuánto tiempo Farmé el agujero negro Ok Más mutantes por acá Antropobot Soñador Lástima que se queda súper atrás Pero es un mutante nuevo Relativamente nuevo Se podría decir Madre de Dragones Claro que sí La Gwen El Asylum Motero Maldito El Altaris Yo no tengo Altaris Yo no tengo Altaris El Ghost Rider Anteros del evento reciente ED404 El Bull Maurice El Chuck Norris El Implacable Filias de Rocas Del de Incursión Otro por aquí Que no son tan resaltantes Garzón Viso Verano Entonces sí Hizo esa incursión Junto con la del Filias Supongo que repetida La Cena Wing Orioncito De Escudo Cuando se usaba El Orion de Escudo Aún se puede usar La Wing Claro que sí La Vesto Waifu La Vesto Waifu Papu El Original El Segundo Mejor Jefe de Reactor Actualmente Hells Out El Segundo Mejor Necro Ah Si tiene Pesadilla Viviente Let's Go Pesadilla Viviente Ya saben Mejor pelos para PvP Mimicrono Curva Ojo Quiero probar esta Mimicrono Curva Con Velocidad Level 5 O sea Mimicrono Curva Creo que es de esos mutantes Más Pace to Win Actualmente Porque requiere un Orbe de Velocidad Extremadamente chetado Y le puso el más alto Así que Cuidadito con esa Mimic Y otros mutantes Platinados Que tiene bastante Como el Sasquatch Vemos allí el Overkill El Jefe de Reactor De este De Western En la zona de arriba Ojito El Papu Tiene ya Dos Forjas Y dos Hornos Nada de locos Se imaginan que le guardaba el horno Nada Se lo creen Y obviamente Las zonas restantes Con Casa Recompensas Ahí ven Casa El Papu El Papu Me lo dijo Cuidado Y no vayas a ver Mi primer platino Del juego Que fue Krunk Y aquí Chicos En verdad Primera vez que veo El Krunk En platino Tiene una skin Bastante chafa Para serles sinceros Pero bueno Gustos son gustos El Krunk Platino No te lo pierdas Capitán Patriota Eteliot Aunque ya tiene asteroide Y Exatut De incursión Y más Casa Recompensas En sus zonas Deluxe Deluxe Perdón Así que compa Norberto Te felicito Por tu cuenta Es un 10 de 10 En cuanto a terraza Establecida Full zonas Deluxe Laboratorios médicos La cantidad correcta Eres de nivel alto Tienes muy buenos Mutantes Para luchar Dos hornos Dos forjas O sea Ya se puede considerar Sin lugar a duda Una cuenta De nivel alto Obviamente Que mutante fuerte Faltaría Ninguno A lo mejor Spin Fury Pero no es tan obligado Pero Obviamente Hablemos De los 3 más fuertes Los cuales serían Aratomis Y Aratomis Heredero Y Archivista Pero supongo Que en ese tiempo El Papu no jugaba Imagínense Si jugara O sea 100% Fue la mejor Cuenta que se podría tener Ya al pasar El nivel intermediario Así que sin lugar a dudas Papu Te felicito Por tu cuenta De nivel alto ¿Se imaginan Que me sale Big Boss? Big Boss Nah Y se pasó de largo ¡Se pasó de largo! Me trolearon Y me van a dar Créditos Un tarro Un tarro Un tarro Un tarro Nah hombre Ni siquiera lo que yo quiero Así que Norberto En verdad Te felicito Por tu cuenta Una cuenta De nivel Increíble A lo mejor Un triple Gloover Te vendría bien O sea Hacer un tercer Gloover Pero de resto Dos Yama Sensei Hazte una tercera Yama Sensei Actualmente Tres Yama Sensei Y es Está chetado Está chetado O sea Viene muy bien Muy bien Pero igual Tienes muchos Muchos mutantes Para complementar Lo que te falta Somorfo Pues por aquí Tenías a la Madre de Dragones El Antropobot Nah Una cuenta Re buena Ah Un pequeño reto El Papu me dijo Que uno de estos Casarrecompensas Que adivinara Cuál era el primer Casarrecompensas Que él tuvo Y se iba a ser miembro Por otros meses más ¿Cuál pista me dio? Me dijo Es un casarrecompensas Y yo Oh Papu No me la pongas tan fácil Dios ¿Cuál será el primer Casarrecompensas Que él obtuvo? Pues yo creo Que será este Ajá Y ahora Cómo sé yo Cual es Ahora cómo sé Bueno Papu Te dejo ahí En el video Tú dime en los comentarios Si este fue Tu primer casarrecompensas Espero que así sea Espero que así sea Así que Ok chicos Ah perdón Bingo Casi no le Abregué a los Bingo Por aquí casi le falta Para completar La investigación número 1 Le falta el Goliat Lástima que viene Solo a oro Por aquí esta línea En el Bingo 3 Pues no hay mutantes fuertes Así que lo ignoramos En el Bingo de investigación 4 Ya vimos el Tecno Force Madre de Dragones Y Gloob Bird Gloob Bird Que ya vimos que tiene 2 Y bastante chetadísimos En el 5 Solamente Zeus Que vemos que también Lo tiene armado Poderosamente En la investigación 6 Proyecto 3B3 Que es de los mejores Cyber actualmente Original Que es el mejor Necro actualmente Capitán Patriota No Carlingercito También vimos que lo tenía Ok En este Bingo El único fuerte Se podría decir Que es Rino Aquí es donde obtuvo Su primer horno En la línea del Cosmopandas GG Vamos a ver si está cerca De otros hornos Aquí le falta solamente Calaca Nambre Ahora tiene que esperar A noviembre O es a septiembre ¿No? ¿Cuál mes viene el Calaca Chicos? El día de los muertos Es cuando llega el Calaca Y ok En esta investigación Lancelot Es el fuerte Y con ese Orbe de vida Nivel 7 La locura total ¿No? Locura total Aquí en este horno Le faltan 3 importantes Yggdrasil Bufalor Que Bufalor está perdido Y Terror Bueno viene más o menos Seguido Pero Ede lo tiene Urgan también lo tiene Un tercer Urgan También yo haría Aunque ya tiene El Bug Maurice Lo puede complementar Como tercero Y la Mimicrono Curva Y ok Triad Anomaly Que está fuerte Actualmente Y Orión Que sirve muy bien Para farmear No sé si Tu Orión creo que Ya aguanta para Farmear en campaña ¿No? No creo que no O sea Para aguantarle al Sejaxu Pero no sé si No da one shot Obviamente Y Asteroid El mejor galáctico Del juego Así que Norberto Te felicito Cuenta de nivel Alto sin problema El Papu No me dijo Si estaba haciendo El Bug del PvP Ah ok No lo estaba O sea No Ya había abierto el PvP Menos mal Ya me había asustado Lo malo Es que es el primer combate Así que Obviamente iremos a luchar Pero aprovecharé Para intentar hacer el reto Que me dijo Que tratara De ganar una partida Con El Compita Con el Compita Goutar Así que creo que Doble Gloover Bueno a lo mejor Doble Gloover Tampoco sea la mejor decisión Porque Yo creo que Doble Gloover Se limpia Al combo Del rival Antes de que ataque El Goutar Ok Lo malo Me he equivocado Iba a bajar La velocidad de combate E hice Miss click De hecho Si fue miss click Porque Bueno Algo así por el estilo Porque si presioné Lo de velocidad Pero a la vez Atacó Ok Nos va a funar El archivista Nos va a funar Bueno Todo el rival Nos va a funar Me voy a llevar A la archivista Chicos Me lo voy a llevar Aquí haré Múltiple Para luego Hacer Individual Al Megastral Que quedó A 28 de vida Y que ataque El Goutar El Cruel Perfecto Full debilitado Nah Es que Obviamente Es que el combo Del rival Martellazo Poc El escudito No te iba a salvar Pero nada Del mutante Que tiene más daño En el juego Pero que a la vez Es el más Inútil Ok Ojo Ya salió un rival De nuestro nivel Let's go Vamos a meter acá Mimicrono Curva Porque tiene ese level 5 O sea Ya te digo Yo creo que Si tuviera level 5 En la Mimicrono Curva La usará En todos los combates En todos Así que ¿Qué se hizo el Goutar? Aquí da Goutar Y Un tanque mítico No, no tenemos Tanque mítico No hay tanque mítico No Manu Dame al Crepúsculo Dame al Crepúsculo Tiene respuesta Bueno Vamos a meter Un Lancelot El Lancelot Ya que tiene Vida level 7 Vamos a aprovechar Que tiene el Orbe De vida level 7 Y otros Ok Zeus Pero tenemos Mimicrono Curva Velocidad Level 5 Y full daño Y al Zeus Se lo pasa por Las Nalgies Vamos Ok Llama Sensei Múltiple Le dio el Múltiple Para bajarse a la Mimic Wow Que falso Que falso What? Puff Nambre Valió Cochi Ok Nos toca usar tristemente Hago Múltiple No No creo que debilite más Al archivista Vamos a dejar al archivista Así Usamos la etiqueta Y por favor Que no le de Para el one shot Del Gauter El cruel De ellos Ok Hicimos muy bien Hicimos muy bien Y ahora se viene El martillazo Puff 58 mil Ok Le quitamos bastante Pero bueno Ya el Lancelot En estas alturas Creo que quita mucho más ¿No? Por el fortalecido Por el fortalecido Así que GG Creo que ya hicimos El reto de sobra Vimos el combo Ofensivo del Papu Y ojo Que la Mimic Cronoscurva No estaba maxiada No estaba maxiada Pero ahora sí Ahora sí está a nivel 127 Y eso Zeus O Spin Fury O cualquier otro Mutante No se va a salvar Porque wow Que cheta Triple Gloover Triple Gloover ¿Será que ponemos En acción El doble Urgan Con la cena Porque también Tiene varios más Pero Ah El Bug Maurice Ah Aunque no está maxiado Pero no creo que moleste Se imagina que me saque Triple Archivista Bueno Ahorita el Archivista Está equilibrado El Archivista Así que vamos para ver Purístico Un batito Ok Obviamente va a ser individual Porque si no Valen Cochi Glovers Con Forta Los tres tienen Forta No me creo Buff Es que el rival Debe de ser El hombre más listo Richards De los cuatro Fantástico Porque no puedo creer Que a tres Gloover Bro No es que hay que ver Que la gente Cuando tiene oro Cuando tiene oro Hace locuras Hace locuras Como que triple Gloover Casi full Forta No mi amor Hay que reportar Al rival Hay que reportarlo Hay que reportarlo Que locura La que he visto Que locura La que he visto Y nos llevamos Diez puntos Los tres combates Diez puntos Así que compa Norberto En verdad Espero te haya gustado El video Que te sirva Que es lo principal Sinceramente Me has dicho Que si hay algo Que mejorar Que corregir Sinceramente No veo nada O sea Estás más que bien Full zonas deluxe Hornos Forjitas Laboratorios médicos A lo mejor Hay que aumentar Un poco la cantidad Unos 20 Pero Pero claro Eso depende De si tú Farmeas en el agujero Negro o no Porque nos podemos Venir aquí Y a lo mejor Tú tienes de sobra Bueno 7000 medikicks Si es poco Pero sí A lo mejor Un poquito más Pero eso depende Porque de nada Te sirve comprar Más laboratorios Si cada dos horas O cada O bueno El chiste es Colocar el contrato De dos horas Y tratar de recolectar Lo más seguido Cada dos horas Del día Para tener medikicks A full Y poder farmear El agujero negro A lo mejor Solamente ese detallito Pero ya te digo yo Que esa cantidad Está más que bien A no ser que quieras Tryhardear El farmeo Y bueno Ahí obligatoriamente Hay que aumentar Pero de resto Tu cuenta es Un 1000 sobre 10 Cuenta de nivel Alto Que está Re contrachetado En varios Puntitos A lo mejor Un detallito Puedes hacerte Un segundo orión De velocidad Por si hay algún Caso específico Pero ya eso sería Un caso específico Como he dicho El hombre más listo Manuel Ewe Ok chicos En verdad Igualmente a todos Espero les haya gustado El video Que se hayan divertido Que es lo principal Entretenido Claro que sí Y sin más nada que decir Vamos rapidito A los Saludos Y le enviamos Un grandioso saludo Al primero de los comentarios De un video anterior Y es para el crack De Uriel Muñoz Y por último Y por último pero no El menos importante Mega super Re contra saludo Para el veteranito Miembro del canal Juan de Moya Así que chicos En verdad Espero les haya gustado Todo el video Que les sirva Que es lo principal Y ahora sí Sin más nada que decir Aquí es donde Me despido Bye 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 Chau 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 ¡Gracias!